Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Vengo a representación de Colombia y nuestro programa ampliado de inmunizaciones. Colombia es un país que tiene casi 49 millones de habitantes, de los cuales más o menos 15 millones y medio corresponden a menores de 18 años y de ellos 4 millones y medio corresponden a menores de 5 años. Tenemos, trabajamos en conjunto, tenemos unas alianzas estratégicas que les voy a mostrar y nosotros como Sociedad Colombiana de Pediatría estamos en alianzas con Ministerio de Salud para todos esos logros que les voy a mostrar en esta presentación. Esos son nuestro objetivo como el de todos, llegar a unas coberturas, ojalá del 95% en cada uno de los biológicos y para ello tenemos esto que vemos que son las organizaciones, que es la planeación, organización, la gestión y manejo, seguimiento y la evaluación de nuestro programa. Estos son los componentes y de ellos quiero hacerles énfasis para nosotros como sociedad científica, básicamente en el entrenamiento del talento humano. Tenemos programas de capacitación, tanto virtuales como presenciales y en unión con el gobierno, con las sociedades académicas y con la industria, tenemos programas de capacitación a nivel virtual, hacemos jornadas regionales de actualización en vacunas, tenemos simposios nacionales de actualización en vacunas y todos estamos convencidos a raíz de los problemas fronterizos, migratorios que tenemos ahorita que les voy a comentar, que es una de las mejores estrategias que podemos hacer capacitando al personal para lograr identificar y concientizarlos de la importancia de la vacunación. Dentro de ellos, como les comentaba, entonces tenemos acá el Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, de la cual hago parte también y trabajamos en conjunto. También vemos acá como socios o aliados estratégicos, tenemos las gobernaciones, departamentos y secretarías de salud y tenemos, aquí está la Sociedad Colombiana de Pediatría, tenemos la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, tenemos la de Perinatología, la Asociación Colombiana de Infectología y tenemos también la Asociación Colombiana de Neonatología. Entonces, entre todos trabajamos para lograr llegar a esas coberturas que tanto hemos hablado durante esas presentaciones. Aquí solamente para resaltar dentro de los lineamientos que tenemos, que nosotros adquirimos casi el 100% de nuestros biológicos en Colombia a través del fondo rotatorio de la OPS. Entonces, ¿qué vacunas tenemos incluidas en el PAI Colombia? Entonces, tenemos, vemos acá, están todas las vacunas, tenemos neumococo con un esquema 2 más 1, tenemos rotavirus, 2 y 4 meses, a los 6 meses tenemos influencia estacional y a los 7 meses y vemos cómo a los 12 meses tenemos la triple viral, varicela, neumococo, el primer refuerzo y hepatitis A. Tenemos la fortuna que varicela quedó aprobado con dos dosis y la tenemos a los 12 meses y ahora a partir del próximo año tenemos la primera corte para la segunda dosis de varicela. Tenemos a los 18 meses el refuerzo y tenemos fiebre amarilla. Aquí solo para mostrar, de pronto no se ve bien realmente, pero a los 5 años tenemos los refuerzos, a los 9 años tenemos la vacuna de BPH, que realmente para nosotros en Colombia tenemos un reto grande que les voy a mostrar ahora y tenemos también para gestantes, tenemos influencia estacional a partir de la semana 14 y tenemos la TDAP de la semana 26, que afortunadamente sí tenemos muy buena receptividad y tenemos muy buena aceptación para la vacuna a la gestante. Este es nuestro esquema de vacunación o nuestro carnet de vacunación, perdón, y tenemos algo para resaltar y es que en nuestro carnet de vacunación en Colombia hacemos énfasis en lactancia materna y lo colocamos en recién nacido, a los 2, 4 y 6 meses tenemos lactancia materna como una forma de estimular y crear también conciencia de la importancia de la leche materna y sus factores biológicos y funcionales, biofactores para que se concientice y que realmente también, porque tenemos, no sé cómo están los demás países, pero estamos en lactancia un poquito críticos también en Colombia. Estas son algunas de las coberturas que quiero mostrarles sobre algunas dosis trazadoras, entonces vemos como por ejemplo nosotros tenemos para proyectado a diciembre, las terceras dosis al año de pentavalente, una cobertura del 95% y en triple viral, estamos haciendo mucho énfasis debido a nuestro problema fronterizo en este momento y tenemos una cobertura de triple viral, primera dosis de 95% con una segunda dosis a los 5 años en 88% y una DPT, primer refuerzo, en 87%. Esto solamente acá es para mostrarles cómo estamos en cuanto a las diferentes coberturas, tenemos brechas como todos en nuestro país, es un país diverso y vemos como por ejemplo regiones apartadas, como por ejemplo en los llanos orientales, en los llanos orientales, en los llanos orientales, vemos acá en Bichada y Baupés por ejemplo cómo tenemos unas coberturas realmente menores del 50% y esto es lo que tenemos como reto, creo que me parece que es como algo que tenemos todos los países en común y realmente tenemos que mejorar y disminuir estas brechas de coberturas. Aquí vemos de todas maneras los logros que hemos tenido, si hemos mejorado un poco las coberturas y vemos cómo hemos aumentado a 93%, casi 95% realmente en las terceras dosis de DPT y para sarampión, papera, rubiolas al año de edad, 95%. Si hemos tenido un incremento del 2017 al 2018 y creo que en parte se debe a bastante las estrategias que hemos manejado y que venimos desarrollando. Quería comentarles realmente en Colombia ahorita estamos con un problema serio y es toda esta parte migratoria de nuestros hermanos venezolanos y les voy a mostrar algo por ejemplo de sarampión que está pasando en Colombia en este momento. Entonces desde marzo de este año más o menos se empezó a empezar a pensar en este sarampión y vemos como más o menos 4.600 casos se ha sospechado sarampión de los cuales hemos confirmado 122. de estos 45 casos son importados de los cuales 71 además están asociados con importación y 6 casos no se conoció la fuente. Tuvimos el gran número de pacientes diagnosticados corresponden a el grupo de 1 a 4 años y vemos como el segundo grupo corresponde de 6 a 11 meses. En Cartagena tuvimos en marzo, en julio de este año hubo un brote donde se diagnosticaron 45 se reportaron 45 casos de sarampión de estos 8 eran venezolanos 37 colombianos. ¿Qué pasó? Parece ser que en una sala de urgencias en uno de los hospitales de conglomerado hubo un caso de sarampión no diagnosticado inicialmente y parece que se fue el foco de contaminación y definitivamente como en estos casos como vemos ahí menores de 6 meses hubo 4 casos y 19 casos menores de un año entre 6 y 11 meses se adoptó la dosis 0 para sarampión ya que el 50% de los casos corresponden pues a este grupo etario. Entonces tenemos que la vacunación en dosis 0 está dada para los lactanticos entre 6 y 11 meses de edad. ¿Qué se ha hecho para esto? Pues se incrementó la vigilancia a través de capacitaciones búsquedas activas en instituciones se implementaron las salas de análisis de riesgo se hicieron estrategias para gestión de los casos estrategias para el control de infecciones y estrategias de comunicación del riesgo. Para ello se han hecho campañas masivas donde se da información se han sacado videos cartillas de presentación etcétera para volver nuevamente a capacitarnos y como a volver a pensar en estas enfermedades que pensábamos que ya estaban olvidadas. En cuanto a difteria entonces tenemos que estamos en alerta mantenemos alerta porque realmente se han sospechado 44 casos de los cuales 8 han sido confirmados entonces son venezolanos. para eso se generaron estas nuevas indicaciones entonces se está aplicando vacunación con TD para los hombres y reforzando las mujeres hasta los 45 años que no hayan tenido o que según el antecedente de vacunación previo que ellas tengan especialmente como les hablaba en nuestras regiones fronterizas como son La Guajira y como es Norte de Santander. Entonces ¿Qué logros hemos tenido en el programa ampliado de inmunizaciones en Colombia? Entonces vemos seguimos desarrollando acciones para mantener la erradicación de polio tenemos el fortalecimiento de la vigilancia de neumonía bacteriana y de meningitis así como diarrea causada por rotavirus estamos seguimos comprometidos en seguir ejerciendo acciones para mantener el certificado de eliminación de sarampión autóctono que lo vemos complicado pero se están haciendo todas las acciones necesarias estamos promoviendo acciones para mejorar nuevamente la cobertura de vacunación para BPH cuando esta vacuna se introdujo logramos unas coberturas por encima del 95% en el año 2014 que hubo el problema en el Carmen de Bolívar donde hubo todo esto que fue un boom pues a nivel nacional con estas niñas que hicieron esa histeria colectiva realmente a pesar de que se intervino se demostró que no era debido a la vacuna etcétera etcétera de todas maneras nuestras coberturas de vacunación en BPH cayeron a un 6% y en este momento hemos estado haciendo campañas se han hecho alianzas con la Academia Nacional de Medicina alianzas con el Instituto Nacional de Cancerología hemos hecho comerciales hemos hecho capacitaciones se están haciendo un diplomado virtual porque pues también vemos realmente que en los mismos médicos a veces hay resistencia y con eso hemos logrado subir las coberturas a un 15% entonces sigue siendo un reto grande para nosotros contamos con el PIWEB que es nuestro registro nominal desde hace unos 4 años y esto nos ha facilitado muchísimo poder obtener datos sobre el programa de vacunación en nuestro país y se hacen campañas de vacunación con el ministerio tenemos que todos los días son días de vacunación pero también hacemos 4 jornadas grandes de vacunación al año y tenemos la semana de vacunación de las Américas también en abril dentro de los retos ya mencioné algunos realmente para nosotros mejorar esta BPH es importante seguir aumentando manteniendo y aumentando las coberturas es supremamente importante y más dado el sentimos que es como una bomba de tiempo el hecho de que se reactiven todas estas o que reemerjan todas estas enfermedades como lo hablaba la doctora María Luisa ayer también y realmente lo que queremos es completar esa transición de la inmunización del bebé a que sea una inmunización de la familia aumentar o cubrir la agenda inconclusa de vacunación llegar a las poblaciones más vulnerables disminuir las brechas y aumentar la cobertura cercana al 95% y más en todos los departamentos y municipios y tenemos el reto de la introducción de nuevas vacunas otro de nuestros retos es el cambio de la vacuna de neumococo que seguimos con 10 valentes lo vemos como un reto también para nosotros y lo estamos con el comité nacional de prácticas de inmunizaciones también estamos en este proceso muchas gracias aplausos gracias